¡Bienvenido al mundo de Brawl Stars! ¡No te escondas, Papu! ¡Sé que estás ahí! ¡Encontraré tu pájaro! ¡Genial! ¡Así no me encontrará nadie! ¡Te encontré, Papu! ¡Un momento! ¿Tengo un pelo? ¡Qué sensual! ¡Te volví a encontrar, Papu! ¿Esto es en serio? ¿Así? ¿Así es como me veo? ¿Ese soy yo? ¡No pasa nada, Papu! ¡Es hora de divertirse! ¡Bienvenido a la tienda de regalos! ¡Suscríbete y serás muy sensual! Da 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 la like, da 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 la like, suscríbete y serás muy sensual